Hola a todos, nosotras somos Lucía Panelli y María Agustina Macarone, residentes del Laboratorio Estambulian, de segundo y de primer año respectivamente, y hoy les vamos a presentar nuestro Ateneo, Diagnóstico Molecular de Clamidia Trachomatis y Neisseria Gonorrheae, ambos agentes etiológicos importantes de infecciones de transmisión sexual. Para comenzar, vamos a definir infecciones de transmisión sexual. Las infecciones son justamente enfermedades infecciosas que se pueden transmitir de una persona a otra durante una relación sexual vaginal, anal u oral. Respecto a las causas de las infecciones, pueden ser por parásitos, por virus o por bacterias. Dentro de los parásitos tenemos a la conocida tricomonas, dentro de los virus, tenemos al virus del papiloma humano, al herpes simplex y al virus de la inmunodeficiencia humana. Y respecto a las bacterias, tenemos el Treponema pallidum, a la Clamidia Trachomatis y a la Neisseria Gonorrheae, dentro de las más conocidas. En este Ateneo, vamos a tratar las infecciones por Clamidia Trachomatis y Neisseria Gonorrheae que pertenecen a las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en todo el mundo, siendo el espectro clínico de estas enfermedades bastante similares. Según la Organización Panamericana de la Salud, se calcula que hay más de 350 millones de nuevas infecciones por transmisión sexual en todo el mundo, estimando que 143 millones son por tricomonas, 131 millones por Clamidia Trachomatis, aproximadamente 78 millones por Neisseria Gonorrheae y 5,6 millones por Treponema pallidum o Sifilis. Con respecto a nuestro país, según el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud del año 2019, la prevalencia de las infecciones de transmisión sexual son para tricomonas del 58,5%, para agonococo del 13,5%, para Clamidia Trachomatis del 8,4%, ureaplasma 12,9% y micoplasma 6,7%. Bien, acá lo que vemos analizado por el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud son pruebas que se realizaron para Clamidia Trachomatis de aquellos que presentaban secreción genital. De estas pruebas, dieron un 82% positivas en mujeres y un 18% positivas en varones. Por otro lado, según la distribución por edad, lo que vemos es que dan positivos principalmente personas entre 15 a 34 años, que son los que vemos en azul y en púrpura. Bien, de la misma manera tenemos para gonorrea, ¿sí? En este caso un 22,4% dio positivo para mujeres y un 77,6% dio positivo para varones, ¿sí? Acá vemos que es al revés, que en Clamidia, ¿sí? Tenemos muchos más hombres que dieron positivo que mujeres, ¿sí? Esto se puede atribuir a que el hombre cuando tiene Neisseria gonorrea es bastante sintomático, muy sintomático, por lo cual va a ir a testearse y bueno, acá vemos este porcentaje de pruebas positivas para Neisseria. Por otro lado, ¿sí? De la misma manera que vimos anteriormente, tenemos la distribución según grupo etario de los casos positivos en pruebas de laboratorio para infecciones por Neisseria gonorrea en Argentina 2018 y lo que vemos es igual que en Clamidia, ¿sí? Tenemos casos positivos mucho mayores en personas entre 15 a 34 años. Bien, ahora haremos un breve repaso sobre la Clamidia tracomatis, empezando por su clasificación tradicional. Pertenecen al orden de los clamidales, la familia Clamidaceae, el género Clamidia y dentro de este género tenemos varias especies, de las cuales nosotros vamos a hablar de Clamidia tracomatis. Con respecto a sus características, es una bacteria gram negativa o gram variable, es inmóvil, no ciliada, de vida parasitaria intracelular obligada, porque carece de habilidad para sintetizar ATP, no tienen vida libre y colonizan el citoplasma de las células susceptibles. En cuanto a su morfología, tiene dos estructuras distintas, que puede ser el cuerpo elemental y el cuerpo reticular. Con respecto al cuerpo elemental, este se presenta esférico, diminuto y rígido, ya que es rico en puentes disulfuro. Estos puentes disulfuro le van a conferir supervencia extracelular y resistencia a la ruptura. Este cuerpo elemental es infectivo, es metabólicamente inactivo, pero en él se encuentra el DNA y el RNA. No se replica y su tamaño es de 200 a 400 nanómetros. Por otro lado, tenemos al cuerpo reticular, que son el resultado de la diferenciación de los cuerpos elementales al ser fagocitados. Estos son pleomórficos y frágiles, tienen vida intracelular, no son infecciosos, pero sí tienen actividad metabólica. Vemos que su ADN está disperso y su tamaño es mucho mayor al cuerpo elemental, siendo de 600 a 1000 nanómetros. Tanto el cuerpo elemental como el reticular poseen una membrana citoplasmática y una membrana externa que contiene lipopolisacáridos. A pesar de la semejanza de ambas estructuras con las bacterias gram-negativas, las especies de la familia carecen de peptidolicano. En la membrana externa encontramos como principal proteína la denominada MOM, por sus siglas en inglés, que al igual que el lipopolisacárido es antigénica. La proteína MOM está expuesta en la superficie extendiéndose al espacio periplásmico, cumpliendo la función de porina para los ATPs, NTPs y nutrientes. MOM está codificada por el gen OMP-A. En la envoltura existen otras dos proteínas ricas en cisteína. Una de ellas, la proteína OMP-B, que forma una monocapa en el periplasma que en cierta forma reemplazaría la ausencia del peptidolicano. La otra proteína es la OM-A, ubicada en la membrana externa. Existe así un entrecruzamiento entre MOM, OM-B y OM-A, formado el denominado complejo COM. Las proteínas OM-C son de expresión tardía, cuando el cuerpo reticular se reorganiza en cuerpo elemental antes de dejar la célula eucariota. El complejo COM-C confiere al cuerpo elemental la rigidez necesaria para su vida extracelular. El alto entrecruzamiento presente entre el cuerpo elemental hace que MOM sea menos funcional, es decir, su función de porina es mínima en cuerpo elemental y máxima en cuerpo reticular, ya que es la última forma, es la metabólicamente más activa. Con respecto al genoma, la clamidia tiene un genoma bacteriano de 1.042.519 pares de bases y está asociado a histonas. Los análisis del genoma clamidal han mostrado que codifica para 875 proteínas aproximadamente, que no son necesariamente expresadas, y 70 de las cuales son exclusivas para clamidia trachomatis. Un dato importante es que posee un plasmido críptico de 7.500 pares de bases. Este plasmido no lo posee, por ejemplo, la clamidia neumoniae. El análisis de la proteína principal de membrana externa, antes mencionada, MOM, ha permitido clasificar a clamidia trachomatis en 18 serotipos. Por otro lado, la MOM contiene cuatro dominios variables, DB, que son flanqueados e interespaciados por cinco dominios constantes. Tres de los cuatro DB, DB1, DB2 y DB4, se encuentran en la superficie y contienen epitopes antigénicos, que son los sitios blancos para la serotipificación. Ahora bien, con respecto a las patologías que producen, tenemos los serotipos A, B, BA y C que producen tracoma u oftalmia egipcia, mientras que los serotipos L1, L2, L2A, L3 y L3A producen linfobranuloma venereo. Con respecto al tracoma, es una inflamación difusa de las conjuntivas que se caracteriza principalmente por hipertrofia papilar. Se transmite por contacto directo con secreciones oculares o con fómites contaminados. Por otro lado, el linfobranuloma venereo se caracteriza por presentar úlceras genitales y este es de transmisión por contacto sexual. Estos serotipos son los que nos van a interesar a nosotros, ya que producen las infecciones genitales. Como signos y síntomas, tenemos en las mujeres que 70 al 95% son asintomáticas. Si presentan síntomas van a ser cervicitis, síndrome uretral agudo, endometritis, enfermedad inflamatoria pélvica, absceso de glándula de Bartolino o salpingitis y pueden generar secuelas como son obstrucción tubaria e infertilidad. En el caso de los hombres, como síntomas, pueden tener uretritis, epidimitis, prostatitis, orquitis, síndrome de Reiter y secuelas infertilidad. Estos mismos serotipos pueden generar infecciones extragenitales, como infecciones rectales y faringias, infecciones oculares o infecciones neonatales. Con respecto a las infecciones rectales, son normalmente asintomáticas, sin embargo, pueden causar secreción anal y malestar anorectal y progresar a proctocolitis. La infección faringea por clamidia tracomatis suele ser asintomática, pero puede presentarse con dolor de garganta leve. Las infecciones oculares pueden causar conjuntivitis en los recién nacidos y adultos y dar lugar a conjuntivitis crónica y persistir por varios meses cuando no son tratadas. Los bebés recién nacidos, a través de un canal de parte infectado, pueden llegar a ser colonizados y desarrollar conjuntivitis o neumonía. Bien, ahora veremos un breve repaso de Neisseria bonorreae. Esta bacteria pertenece al orden de los Neisseriales, familia Neisseria ceae, género Neisseria y dentro del género tenemos varias especies. A nosotros nos va a interesar Neisseria bonorreae. Las características principales es que son bacterias gram-negativas, son inmóviles, están presentes de apares, son aerobias o anaerobias facultativas, no presentan cápsula, ni esporas, ni flagelos, sin embargo tienen un pili de tipo 4 en su superficie celular. Con respecto a su tamaño, oscila entre 0,6 a 1 micra de diámetro. Tienen aspecto de riñón o de grano de café. Cuando los microorganismos se presentan en pares, los lados planos o cóncavos están adyacentes, esto es, por su proceso incompleto de fisión binaria en la reproducción asexual. Otro dato importante es que son parásitos obligados de las membranas mucosas en humanos. Con respecto a las proteínas de membrana externa, son tres las más importantes. La proteína 1, por, la proteína 2, OPA y la proteína 3, RMP. La proteína por se extiende a través de la membrana celular del gonococo, es la más predominante y principal. Es antigénicamente variable y se presenta en trímeros para formar poros en la superficie a través de los cuales penetran algunos nutrientes a la célula. La proteína 2, OPA, tiene como función la adherencia de los gonococos dentro de las colonias, así como su adhesión a las células del hospedador. Mientras que la proteína RMP persista antigénicamente en todos los gonos. Forma un complejo con la proteína 1 para producir poros sobre la superficie de la célula. Además, tenemos los lipóligosacáridos, que son componentes importantes de superficie, relacionados con la tipificación, inmunogenicidad y patogenicidad de las cepas de Neisseria gonorreal. El genoma de Neisseria gonorreal está constituido por 2.153.944 pares de bases y contiene en su citoplasma varios plásmidos. 95% de las cepas poseen un plásmido pequeño, críptico, de función desconocida. Con respecto a los genes que codifican para proteínas, estos son 1886. Neisseria gonorreal puede producir patologías tanto en mujeres como en hombres. En cuanto a las mujeres, cervicitis, faringitis, proctitis, salpingitis, abscesos de la glándula de Bartolino, muy similar a la patología que habíamos visto para clamidia trachomatis. En este caso, para mujeres es asintomática en el 50% de los casos. Y la infección en hombres cursa con uretritis, faringitis, proctitis, prostatitis o epididimitis. Y es asintomática en el 10% de los casos. Así como veíamos con clamidia, Neisseria gonorreal también puede producir infecciones extragenitales. Estas son infecciones anorectal, infección orofaringia, infección ocular en el adulto o infección gonocóxica diseminada. Con respecto a la primera, es asintomática en el 90% de los casos, el resto va a cursar con proctitis aguda, dolor, molestia o prurito anorectal, tenesmo, secreción purulenta o sangrado rectal. La infección orofaringia es asintomática en el 90% de los casos. Si es que muestra asintomatología, esta es leve y en ocasiones produce faringitis sintomática con infadenitis cervical. En caso de infecciones oculares en el adulto, se presenta conjuntivitis, la cual es dolorosa, con fotofobia y exudado purulento abundante. Las complicaciones que puede dar son queratitis y panoftalmitis. Por último, la infección gonocóxica diseminada. Es una complicación rara por diseminación hematógena. Los síntomas son más bien inespecíficos, pero tienen una triada característica, que son las lesiones cutáneas, tenosinobitis y enfermedad articular. En cuanto a los métodos diagnósticos, tenemos diferentes tipos, tanto para clamidia como para neisseria o enorrea. Dentro de clamidia trachomatis podemos nombrar la serología, inmunosayos, cultivo celular o amplificación de ácidos nucleicos, en el cual nos vamos a centrar. Y en el cerebro enorrea tenemos microscopía, cultivo y también amplificación de ácidos nucleicos. Comenzando por la serología, acá tenemos un gráfico donde muestra la dinámica de aparición de los anticuerpos y también de marcadores moleculares que pueden ser detectados ya sea por serología o por técnicas de PCR. Pero como desventaja, esta técnica serológica no puede ser utilizada para diagnosticar la infección por clamidia trachomatis, ya que los anticuerpos se van a detectar tras varias semanas y además los títulos pueden ser bajos y muchas veces no podrán diferenciar los anticuerpos de diferentes especies de clamidias. Dentro de los inmunosayos podemos nombrar los métodos enzimáticos, los cuales se basan en la detección del antígeno mediante la medición de una señal coloreada generada por los lipopolisacáridos de reacción antigénica con el anticuerpo. Tradicionalmente estos métodos han sido muy populares por ser técnicas simples, objetivas y automatizadas, pero la gran desventaja es que la especificidad es baja, pudiendo haber falsos positivos debido a la presencia de lipopolisacáridos de otras bacterias. Otra técnica es la inmunofluorescencia directa, que se basa en la adicción directa justamente de muestras con anticuerpos monoclonales marcados con fluoresceína. Utiliza anticuerpos específicos de la especie dirigidos principalmente contra la proteína principal de la membrana externa y en menor medida contra el lipopolisacárido. Las principales ventajas de la técnica son su velocidad, su especificidad cercana al 100% y una sensibilidad cercana al 85-90%. Entre sus inconvenientes están la interpretación subjetiva, el requerir personal experimentado, representar una baja reproducibilidad y por último el volumen de muestras no debe ser muy elevado. El cultivo celular es la técnica gold standard. Las muestras para el cultivo se deben recoger utilizando dispositivos y medios de transporte especiales y en cuanto a las ventajas de esta técnica que tienen un 100% de especificidad, va a permitir determinar la sensibilidad a antibióticos, sirve para purificación de cepas y también como técnica diagnóstica. Las desventajas son que la sensibilidad no es muy alta y que puede verse afectada por la recolección, el almacenamiento y el transporte inadecuado de las muestras. Es una técnica cara y el resultado suele tardar entre 3 a 7 días. Debido a la aparición de nuevos métodos de diagnóstico que son más fáciles de implementar, así como rápidos y sensibles, el cultivo celular ha sido relegado sobre todo a los laboratorios de referencia. Por último, vamos a describir la amplificación de ácidos nucleicos. Acá, a modo ilustrativo, les dejo una imagen de cómo se realiza una PCR, que ya todos sabemos. Se recomienda el uso de estas pruebas validadas y de calidad garantizada debido a su mayor sensibilidad, especificidad y velocidad en el diagnóstico de infecciones sintomáticas y asintomáticas en comparación con todas las demás técnicas de diagnóstico. Además, no requiere el microorganismo viable. Dentro de las limitaciones, podemos nombrar el hecho de que sean necesarias áreas específicamente destinadas para realizarlo. El transporte y la conservación de las muestras son críticos y es una técnica costosa. Otra gran limitación es la falta de discriminación entre los diferentes biobares de clamida dracomatis relacionados con diferentes procesos patológicos que pueden detectarse en muestras uletrales o cervicales. Ninguna de las técnicas puede discriminar entre los serotipos D, K y los serotipos L1, L3 relacionados con el linfogranuloma venéreo. Para incrementar la sensibilidad de la técnica, estas pruebas se basan en la detección de genes presentes en un gran número de copias, como son el plasmido críptico, el cual tiene 10 copias por genoma, o el ADN ribosomal 16S, el cual contiene 2 copias por genoma. Estas técnicas están aprobadas para realizar la detección de clamida dracomatis en muestras oculares, cervicales, uretrales, semen y muestras de orina. En este cuadro entonces se pueden ver las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos que están autorizadas por la FDA, el año desde el cual comenzó la comercialización, el método que utilizan, que en general son PCRs a tiempo real, y la diana a la cual está dirigida a esta prueba de amplificación. Acá podemos ver los límites de detección relativos de los diferentes métodos para el diagnóstico de clamida dracomatis, siendo lógicamente la amplificación de ácidos nucleicos el más sensible con respecto a los demás métodos diagnósticos. Dentro de los métodos diagnósticos para Neisseria gonorrheae, podemos nombrar la microscopía. La Neisseria gonorrheae se puede visualizar microscópicamente mediante la tensión de un frotis obtenido del tracto genital. En hombres con secreción uretral se puede usar la microscopía de la tensión de gram para identificar diplococos dentro de los leucocitos polimorfonucleares, con una buena sensibilidad y especificidad como prueba diagnóstica rápida. Sin embargo, en hombres asintomáticos esta técnica tiene poca sensibilidad, así como en la identificación de la infección endocervical o rectal, por lo que en estas circunstancias no se puede recomendar el uso de la microscopía como prueba para descartar una infección. En cuanto al cultivo para Neisseria gonorrheae, va a ser el único método diagnóstico que va a permitir realizar pruebas de susceptibilidad de los antimicrobianos, por lo que sigue siendo importante para detectar y controlar la resistencia de estos. El cultivo va a ser adecuado para muestras endocervicales, uretrales, rectales, primera micción de orina, faringios y conjuntivales. Los medios utilizados son agar chocolate y tire martin, los cuales se van a incubar a 35 grados centígrados con 5% de dióxido de carbono y se van a valorar entre 24 a 48 horas. Los diplococos gram negativos y que en Tire Martin crezcan, como colonias de más o menos 0,5 milímetros de diámetro, grisáceas, elevadas, opacas, oxidasas positivas, podemos decir presumiblemente que se trata de Neisseria gonorrheae. Sin embargo, se necesitarán pruebas bioquímicas adicionales para poder confirmar el diagnóstico. Las técnicas de identificación varían mucho en función de la disponibilidad del laboratorio. Una herramienta muy utilizada en la actualidad y que presenta una buena sensibilidad y especificidad es la espectrometría de masas actualmente utilizada en nuestro laboratorio. La sensibilidad del cultivo es elevada en las muestras genitales, pero dependerá en gran medida de la forma de recolección de las muestras, el transporte, el almacenamiento y de los procedimientos de aislamiento. La prueba de amplificación de ácidos nucleicos son más sensibles que el cultivo, se pueden usar en una gama más amplia de tipos de muestras y la calidad, el transporte y el almacenamiento de las muestras son menos estrictos. Además, es la prueba de elección para valorar pacientes que estén asintomáticos. Estas técnicas tendrán una sensibilidad similar en las muestras de orina y en las de uretra de los hombres. Sin embargo, en las mujeres las muestras de orina tendrán una menor sensibilidad que las muestras obtenidas con hisopos de muestras genitales. Los genes que generalmente se buscan son una región muy conservada llamada DR9. También se buscan los genes ARN ribosomal 16S, C-metilasa, por A o GIR-A, o también los genes de opacidad, OPA-C u OPA-D. En cuanto a las muestras utilizadas, pueden utilizarse tanto muestras endocervicales, muestras de orina, vaginales y uretrales. En este cuadro podemos ver los diferentes tipos de muestras y si son aptas o no para realizar tanto microscopía como cultivo o prueba de amplificación de ácidos nucleicos. En el caso de las muestras de hisopado rectal, orofaringeo y conjuntival, no hay ninguna prueba de amplificación de ácidos nucleicos autorizada internacionalmente, pero hay cada vez más indicios de que estas pruebas son más sensibles que el cultivo en estas localizaciones. Se recomienda entonces que una prueba de amplificación de ácidos nucleicos positiva en muestras rectales, faringias o conjuntivales sean confirmadas por otra prueba complementaria, se puede buscar otra secuencia diana para evitar resultados falsos positivos. Acá les muestro las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos que están autorizadas por la FDA, donde se puede ver el fabricante, la diana, es decir, el gen que se está buscando, qué tecnología utiliza y si necesita o no de una prueba complementaria. Bueno, acá les vamos a mostrar cómo trabajamos nosotros para detectar pioamida, trachomatis y neisseria gonorrhea por detección de ácidos nucleicos y en biología molecular. Vamos a realizar la extracción y la purificación del material genético en el MagnaPure. Vamos a realizar la PCR en el COAS 4800, que es de Roche, y luego el análisis de las diferentes curvas que van a irse generando a medida que se genere la amplificación de estos ácidos nucleicos. Las muestras nos llegan a nosotros en frascos estériles, que luego los fraccionamos en estos tubos cónicos, que va a ser más cómodo para trabajarlas. Estos tubos con las muestras, ya sea la orina, el semen o los hisopados, con PBS o con solución fisiológica, se van a vortexear y se van a pasar estos tubos pequeños de hemólisis. Estos tubos son los que ingresan al equipo, al cual le vamos a agregar el control interno, que posteriormente nos va a dar la pauta, cuando nosotros realicemos la PCR, de que la extracción de los ácidos nucleicos está correcta. Y el equipo nos va a devolver, en estos pequeños tubos, los eluvatos, que no es más que justamente el material genético extraído, purificado en un buffer de elusión, listo para realizarle la PCR. Una vez entonces que obtuvimos los eluvatos, vamos a realizar la mix para cada una de las determinaciones. Hay que tener en cuenta que se trata de dos mix diferentes, una para bono y el otro para clamidia, pero el templado que se utiliza es el mismo, ¿sí? Entonces van a ingresar al equipo al mismo tiempo, tienen la misma cantidad de ciclos y después depende el filtro que nosotros utilicemos para analizar las curvas, ¿sí? Va a ser una para bono y el otro para clamidia, pero son en conjunto. Entonces, ambas van a ingresar al equipo, nosotros utilizamos un kit de Thysmobiol, que es un kit comercializado por Roche para que se utilice con sus equipos y tiene dos primers, ¿sí? Un primer que va a ser para detectar clamidia trachomatis, para detectar un fragmento de 136 pares de bases del gen Monk y otro primer para detectar Neisseria onorrea que va a detectar justamente un fragmento de 166 pares de bases del gen GIR-A. Este gen GIR-A codifica para la subunidad GIR-A que junto con la subunidad GIR-B van a formar la ADN girasa. Se trata de una PCR a tiempo real donde los procesos de amplificación y detección se producen de manera simultánea. Mediante la detección por fluorescencia se pueden medir durante la amplificación la cantidad de ADN formado. Este kit utiliza sondas FRED por sus siglas en inglés que significa transferencia de energía de resonancia fluorescente, que se basa en la transferencia de energía de un fluoróforo donador a un fluoróforo aceptor. El sistema se compone de dos ondas que se van a unir a secuencias adyacentes del ADN diana. Una de ellas va a llevar el donador en el extremo X' y la otra un aceptor en el extremo V'. Cuando las ondas están hibridadas los dos fluorocromos están próximos y al ser excitado el donador transfiere su energía al aceptor que a su vez emite fluorescencia que va a detectar el lector del equipo. Bueno, por último lo que vamos a hacer va a ser analizar las diferentes curvas que nos va a ir mostrando el sistema a medida que se va amplificando el material genético. Bueno, para el análisis lo que hicimos fue traerles imágenes del laboratorio, de una corrida que se realizó tanto de clamida como de gono. Esta fue la misma corrida, yo ahora les voy a mostrar las imágenes de gono, fue de la misma corrida. Con un filtro se leyó clamida trachomatis como yo les decía, fíjense que hay tres curvas, son tres muestras que son positivas, las demás son negativas y a la derecha se puede ver el control interno. Acuérdense que hay que largar digamos un control en cada corrida de PCR. Y en este caso, el de Neisseria Gonorrea, fíjense que hay dos muestras que son positivas, las demás negativas y por acá el control interno. Y por último les traemos datos del laboratorio. Lo que hicimos fue recolectar todos los datos, todas las muestras que nos llegaron desde el principio del año, desde el 1 de enero del 2021 hasta el 16 de junio y ver de todas esas muestras que llegaron para realizarles tanto clamida como gono, cuáles de ellas fueron positivas o cuántas de ellas fueron positivas, mejor dicho. Para clamida nos llegaron un total de 10.794 muestras para realizarles esta determinación, de las cuales el 2,97% fue positiva. Y acá lo que queremos representar y mostrarles en este gráfico es los diferentes tipos de muestras que nosotros nos llegaron hasta el momento. En rosa pueden ver los negativos y en gris los positivos. Una aclaración en cuanto a clamidia, quizás en este caso está sesgada la cantidad de muestras o los resultados porque nos llegan muchas muestras de embarazadas por control y la búsqueda entonces no es dirigida. Por eso también se puede ver la gran cantidad de muestras endocermicales que llegan y quizás los pocos positivos que hay. En el caso de Neisseria Conorrea nos llegaron un total de 397 muestras en lo que va el año, de las cuales el 8,56% fueron positivas. En este cuadro también se puede ver la distribución de los diferentes tipos de muestras y al contrario de lo que pasa con clamidia, acá sí la búsqueda es dirigida. Pueden ver en rosa los negativos y en gris los positivos. Bien, entonces en cuanto a las conclusiones podemos decir que aunque la prevalencia de nuestros pacientes es baja, como les mostramos anteriormente, no dejan de ser ambos patógenos de gran importancia clínica y es necesario un correcto diagnóstico para implementar un tratamiento adecuado. Hoy en día las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos en el diagnóstico molecular de clamidia trachomatis es una gran herramienta porque como ya sabemos es difícil de cultivar, el gol estándar es el cultivo celular el cual no se realiza en laboratorios de rutina, por lo tanto hoy en día realizar la PCR es el único método que tenemos nosotros para poder diagnosticar clamidia trachomatis. Estas técnicas son técnicas que nos van a permitir utilizar también una amplia variedad de muestras, quizás tomando muestras que no sean tan invasivas para el paciente, y como ya sabemos son técnicas con alta sensibilidad y especificidad. Esta es la bibliografía que utilizamos para realizar el Ateneo y muchas gracias por su atención.